La Plaza de Toros de Torremolinos supone desde su inauguración un importante complemento de ocio a los múltiples atractivos turísticos del municipio. Buena prueba de ello es la alta afluencia de turistas nacionales e internacionales que acuden a esta atractiva plaza en los festejos que se celebran a lo largo del año. Es por ello que en la celebración del Día del Turista no faltará una gran corrida de toros que dará comienzo a las seis y media de la tarde. El cartel para esta importante jornada lo integran los diestros Manuel Díaz del Córdobés, Rivera Ordoñez Paquirri y José Luis Torres que se enfrentarán a seis toros de la ganadería Alba Real. Será el broche de oro a toda una jornada que representa un homenaje público a los turistas que nos visitan, muchos de los cuales llegan desde otros países para disfrutar de la localidad y conocer mejor nuestra cultura. Para ellos esta corrida será una oportunidad única de poder presenciar el toreo de estos tres maestros que llegarán a Torremolinos para demostrar ante los aficionados todo el arte que les ha hecho triunfar en los ruedos. Las localidades se pueden conseguir en las taquillas de la propia Plaza de Toros o en la página web www.ticketmaster.com.